Yo me enamoré Allí en Navarrete, yo me enamoré Allí en Navarrete, una muchachita Tuve mala suerte, una muchachita Tuve mala suerte, tuve mala suerte Una muchachita Que liga, liga, brazada Me escucha Hay cola, león Me dieron consejo y no vuelvo a ver Me dieron consejo y no vuelvo a ver Esa muchachita No me querían, esa muchachita No me querían, no me querían Esa muchachita Bueno, Janssen Velázquez Ahí es, viejo Ahí es, viejo Ahí, olororo No me querían, no me querían ¡Muchas gracias! ¡Ay, cuero león! ¡Auto! ¡Y auto! ¡Allá! ¡Este es el fin de papá Dios! ¡La juventud! ¡Suscríbete! 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 ¡Se lo dijo Luis! ¡Allá en el limón! ¡Se lo dijo Luis! ¡Allá en el limón! ¡Ya se me grabaron! ¡Lo llanto, Ramón! ¡Lo llanto, Ramón! ¡Ya se me grabaron! Con las palmas todo el mundo, con las palmas, con las palmas, con las palmas Con las palmas, con las palmas Con las palmas, con las palmas Con las palmas Con las palmas Con las palmas